Desde su natal Jibara se inició en la natación a la edad de 7 años. Luego a los 9 cambió hacia el polo acuático, deporte que lo atrapó para transitar con buenos resultados en la pirámide del alto rendimiento en la primera década del presente siglo XXI. Les hablo del joven Ernesto Hernández Toledo, que tras desempeñarse como entrenador de los equipos femeninos de polo en la provincia de Holguín en la categoría juvenil, hoy es un destacado árbitro internacional. Ya trabajando en la edad como entrenador de polo acuático femenino, se necesitaba participar en un evento como árbitro en Santiago de Cuba, en unos jugos escolares. Y bueno, di el paso al frente y decidí participar como árbitro. Desde 2012 hasta la fecha, Ernesto ha brillado como árbitro del polo acuático en líderes escolares, juveniles y ligas nacionales. Pero ya en 2022 pudo probar su calidad en un evento fuera de fronteras. El año pasado estuvimos embarbados en el evento clasificatorio de los Juegos Centroamericanos de El Salvador, recién terminado. Un evento que es propio para los deportes acuáticos, los deportes de equipo que tienen que ganarse su clasificación a los Juegos Centroamericanos. En el caso de nosotros fue embarbado una bella isla, un torneo muy importante para el polo acuático porque era el evento que daba paso a los Juegos Centroamericanos y que daba la clasificación. Hernández, de 38 años, es hoy uno de los mejores imparciales cubanos en el polo y así lo demostró en los pasados Juegos Centroamericanos de San Salvador. En lo personal fue una gran competencia, fue un gran aprendizaje y que se vio premiado, digamos, todas las actuaciones en los partidos anteriores para ser designado en la medalla de bronce entre México y Venezuela como árbitro del bar. Santiago de Chile también es un gran estímulo a tu desempeño, háblame, ¿qué expectativas tienes? Bueno, muy contento, muy sorprendido por mi designación para Santiago. Soy el único árbitro cubano de polo acuático específicamente que va a este evento de Santiago de Chile. Van a ir los 15 mejores árbitros certificados de América que tienen la certificación oficial para poder participar en este evento de Santiago. Por su ejemplar trayectoria, Ernesto Hernández Toledo ha sido seleccionado como el mejor árbitro de la provincia de Holguín por dos años consecutivos. Y en este 2023 puja con fuerza por mantener esa condición. Desde Holguín, Vladimir Marrero, Deportes Telecristal.